Estoy con una mujer hermosa, pero además de hermosa, es muy grande. Ya pueden ver la gran diferencia, yo estoy sentadita, ya está de pie y sin embargo yo me veo así de grande. Y esta es una mujer plus size, o sea, es una modelo para tallas grandes. Y ser grande en nuestra ciudad y, entre comillas, ser gordita, es una cosa muy compleja. Vamos a hablar de ese tema, bienvenida entonces. Muchas gracias. ¿Cuándo decidiste ser modelo plus size? Bueno, la decisión la tomé hace más o menos dos, tres años, pero ha sido algo complicado. ¿Por qué? ¿Por qué complicado? Porque en esta sociedad, tristemente, es un pecado ser gordo. Entonces ha sido difícil, pero vamos poco a poco tratando como de hacerle entender a la sociedad que no todos tenemos que tener un estereotipo de cuerpo. ¿Y tú eres una gorda feliz? Muy feliz, muy feliz. O sea, ¿tú no quisieras ser flaca? No. No me gusta ser delgada. ¿Y cuando estabas chiquita en el colegio, también eras gordita? Yo fui muy delgada más o menos hasta los 13, 14 años. A los 14 años me empezó a cambiar el cuerpo, empecé a subir mucho de peso y ya me mantuve gordita desde los 14 hasta ahora. Y bueno, y ese proceso de ser gordita y de ser aceptada por el resto de la sociedad, donde aquí digamos que el parámetro perfecto es ser delgados, altos, y ahora rubias, porque entonces... Y con el cabello largo. Sí, de cabello largo. ¿Cómo ha sido ese proceso de quererse así gordita, de aceptarse así, y de decirle a la gente, pues miren, ¿les gusta así o no? Mira, ha sido un proceso un poquito complicado. Al principio fue muy duro porque todas mis amigas han sido delgadas. Y yo siempre fui la gordita del grupo. Entonces siempre que salíamos era, ay, la gordita, ay, la gordita. Entonces los hombres, ay, tan querida tú, pero presentame tu amiga. Y no, yo llegué a los 27 años, dije no más, no más. Dejé de hacer dietas, dejé de hacer muchas cosas que en realidad no sé en hacer para bajar de peso y empecé a aceptarme, a decir, no, Lina, tú eres una mujer bonita, eres una mujer inteligente y la belleza siempre hay que reflejarla de adentro hacia afuera. Entonces eso me pareció súper importante y empecé a hacerlo en mí. Y a decirle a otras personas, quiérete, ámate, porque tú vales es por lo que tú eres, no por un físico. Vamos a hablar de un tema que me parece a mí que es complejo y son los hombres. Porque esa es tu decisión, ser feliz. Bueno, pero ¿qué tal buscar pareja en nuestro medio que es machista, que le hace mucho caso a esos estereotipos? Es un poquito más complicado y aparte que yo tengo otro plus y es que soy muy alta. Entonces los hombres aquí en esta sociedad son más bien bajitos. Y si son altos, le gusta a la mujer bajita. Chirriquitinos. Sí, entonces es un poquito complicado, pero bueno, hay que esperar a que llegue esa persona que le gusten grandotas. ¿Y has tenido relación con extranjeros? Que de todas maneras, digamos, en otros países hay otros parámetros distintos. Sí, claro. Más fácil. Sí, es un poco más fácil. ¿Qué recomendación le das a las mujeres que son diferentes al parámetro? Porque no son ni mejores ni peores, son distintas a ese parámetro que tenemos nosotros. No, simplemente amarse, quererse, aceptarse. Pero es que eso de decirlo es muy fácil. Sí, no, hay que empezarlo a hacer, hay que empezarlo a trabajar desde adentro, de mirar que no todos tenemos que ser iguales y aceptarse. Poco a poco yo sé que cuando uno quiere y uno desea, uno lo puede hacer. El hecho de tener unos kilitos de más hace que uno fortalezca la personalidad, que endurezca el cuerito. Sí, bastante. ¿Que el que dirán le tenga sin cuidado? Sí, totalmente. Porque de todas maneras, cuando uno está adolescente, le importa mucho lo que dicen los otros. Sí, claro, ¿no? Y mi adolescencia fue un poquito dura, por lo mismo, porque yo pensaba más en los demás que en mí. Entonces, hacía dietas, no, yo hacía una cantidad de cosas, pero no, ya llega uno al punto en que eso deja de importar. ¿Nunca tuviste problemas de trastornos alimenticios? No, la verdad no. Hasta ese punto no llegué. ¿Te ha gustado ser independiente y tienes un negocio muy lindo? Eres repostera y tienes un negocio precisamente de postres y de esas cosas que lo tientan a uno, ¿no? Así es. Que es muy curioso. Así es. Sí, yo pues me dediqué como a trabajar sola. Primero, cuando estaba muy joven, tuve un pequeño problema en Bogotá, porque siempre quise ser actriz. De hecho, lo estudié. Estudié en Bogotá, estudié aquí en Medellín. Y un día me llamaron a un casting. Cuando llegué al casting, lo único que me dijeron, no me preguntaron absolutamente nada. ¿En Bogotá? En Bogotá. Solo me dijeron, usted quiere ser actriz, pero mírese, usted está muy gorda y las gorditas no llegan en realidad a nada en este medio. Entonces, para mí eso sí fue ya la tapa. Bueno, está bien, entonces no es lo mío. Porque tristemente uno se deja llevar más por ese lado. Yo no lo luché por lo mismo, porque yo me sentí mal. Claro, claro. ¿Y esta repostera es golosa? La verdad no, muy poco. Muy poco. Ya cuando uno trabaja como tanto en esa parte, no, ya dejas de sentir como tantas ganas de consumir el dulce. Yo he visto que las tendencias hoy son a ser muy creativos. O sea, todos esos postrecitos chiriquiticos que uno ve en las bodas, todos son como pequeñas obras de arte. Sí. ¿Eso es lo que tú haces? Yo trabajo con esa parte, trabajo con fondant, decoración de tortas, decoración de cupcakes. Me encuentran en Instagram como la pastelería de Regina. ¿Y quién es Regina? Mi abuela. ¿Y por qué? Mi inspiración. Mi abuelita es un postrecito. ¿Todavía? Todavía está. Todavía está. Entonces, ese postrecito fue el que me inspiró también como a tener esa marca. La, digamos, la fortaleza que uno va adquiriendo también la adquiere con su entorno, con su familia, con sus padres. ¿Cómo te ayudaron ellos? Claro, mira, al principio no tanto, porque hasta la misma familia se encarga también de hacerte sentir mal a veces. ¿Depresionar con la que estés delgado? Sí. Ay, Lina, ay, como estás de gordita. Ay, no, pero deberías bajar un poquito de peso. Tú tienes una cara muy bonita. Si bajaras un poquito de peso, sería mejor. Hasta que yo misma fui la que les dije, no, yo soy así, así me quiero, así me amo. Ya, déjenme tranquila. Eso está perfecto porque yo creo que uno tiene que mirarse al espejo y creerse como se ve y como es, ¿no es cierto? De todas maneras, nuestro medio nos obliga un poco, por ejemplo, en el trabajo de la televisión, a estar muy atentos a no subirse de peso, que porque la televisión engorda, que porque las cámaras engordan mucho. Pero a mí me parece eso, una recomendación maravillosa que las mujeres y los hombres también, o sea, porque ahora vemos los jóvenes también dando la pelea por lucir con unos cuerpos muy esbeltos, con unos hombros grandotes, ¿cierto? También tienen un estereotipo los jóvenes de hoy. Sí. Entonces hay que creerse como somos. Totalmente. Muy bien, Lina, muchas gracias. No, muy bien. Que las jóvenes de hoy estén viendo este programa y le hagan caso a Lina. Claro que sí, no. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de mostrarle a la gente que no todos tenemos que ser iguales. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, compártanlo con los amigos, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Si tienen algún comentario, adelante pueden hacerlo. Lina, de nuevo, muchas, muchas gracias. Felicitaciones porque eres una mujer maravillosa y eres muy contenta. Felicitaciones porque eres una mujer maravillosa y eres muy contenta.